Trovadores, hipcoperos, románticos y rock en español e inglés serán solo alguno de los estilos musicales con lo que los vecinos de Calama podrán disfrutar una nueva versión del Día de la Música Calameña. La actividad comenzará desde las 10 de la mañana. Es una iniciativa que nace en 2016 con el fin de reconocer, conmemorar y celebrar a los músicos locales creadores, a quienes muestran o exhiben su propuesta de canciones propias o inéditas. Con ese fin nace el Día de la Música Calameña y este año ya vamos a celebrar su tercera versión. Desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas es gratuito para la comunidad en general y a diferencia de ediciones anteriores, este año contemplamos 13 escenarios. Los dos ya que teníamos desde 2016 que es el escenario de picnic, en donde invitamos a la gente a que lleve su cesta con alimento, a que lleve su mantel y en el sector de la entrada donde está el pastito puede hacer su picnic mientras disfruta los artistas de Calama. Y el otro escenario es el escenario ya más potente, el escenario rock que va a estar en el sector Torreón. Como te comentaba recién, hay un tercer escenario, pero es exclusivamente dedicado a bandas de establecimientos educacionales, de enseñanza media y de enseñanza básica. Más de 20 bandas locales que buscarán llenar los corazones lovinos y poder mostrar el trabajo, profesionalismo y su música y la búsqueda que han tenido para poder generar este estilo en toda la comuna. Hay de todo, la propuesta musical es súper amplia, el abanico va desde música andina, pasando por hip hop, pasando por funk, por rock, por trovadores. La oferta es súper amplia para que la familia disfrute. Yacha Sky, por ejemplo, que toca en un escandino, Segundo Expreso, con su rock, influenciado por el grunge. Entonces, olvídate, hay una infinidad de grandes. Gabriel Chávez, que es un trabajador excelente que tenemos acá en Calama. Hay algunos jiscoperos también que postularon. Ahora bien, hay unas postulaciones abiertas que son hasta el día miércoles. Todas las bandas... Primero, y segundo, la ficha de postulación que se envía al correo que ahí se describe. Eso es hasta el día miércoles, tienen plaza para hacerlo. Hay premios también, quienes participen de esta actividad, de esta iniciativa, van a ser representantes de Calama para viajar al Festival Gustaco, que es uno de los festivales de música independiente más importantes de Chile, que queda en la séptima región. Antofagasta también, porque la Seremia de Cultura también ha hablado con nosotros y quiere dar la posibilidad de que un representante vaya al aniversario de la ciudad, de la Perla del Norte. Pero es importante que se metan al Facebook Maximus Calama y hagan la postulación hasta el día miércoles. Otra cosita que quería señalar es que esto es festival familiar y esa característica obedece a que empezamos el día 12 con un evento para niños, para la familia en general. Apoyando a la música local, pero esta vez con una gama variada de estilos musicales que han dado un aporte a la ciudad de Calama, ya que busca que toda la familia local pueda sentirse parte de este Festival de la Música Calameña. Gente linda de Calama, los invitamos el domingo 12 de agosto al Parque Esloa, desde las 10 de la mañana vamos a estar celebrando una nueva versión del Festival Familiar Día de la Música Calameña. Así están en familia, van a ver muchos panoramas, van a ver food track, van a ver eventos para niños, vamos a tener un muro de escalada también ahí en el escenario rock, va a estar bien, bien bueno. La idea es que conozcan a sus artistas locales, acá tenemos muy buenos representantes, hay música de calidad, vayan, conózcanlos, apóyenlos.